La presencia aquí en el estudio del diputado federal Jaime Buenocertuche, quien pues bueno fue actor protagónico de este fin de semana, caramba, bienvenido. Gracias, muchas gracias, pues habíamos estado en comunicación vía telefónica, pero te agradezco la invitación para poder saludarte aquí, saludarlos allá desde casa, pues ya de manera presencial. Bueno, ya sabemos el desenlace, o sea, digo, lo que se votó finalmente este fin de semana, sin embargo, me llama la atención que el sector privado, fíjate, el día de hoy, dice, ojo, según el sector privado, México tendrá pagones eléctricos en los dos años subsecuentes. Sí, la verdad es que el sistema eléctrico está en franca de creencia, tenemos una Comisión Federal. Por falta de inversiones, ¿verdad? Claro, por supuesto, que ahorita vive del erario público prácticamente, no está generando nada. Hace tres años producía el 67% de electricidad de nuestro país, hoy va en el 44, está aumentando ya la participación privada y la participación privada con un contenido mucho mejor, mucho mayor, perdón, de energías verdes. Que es la apuesta del bloque opositor. Que es la apuesta del bloque opositor. Mira, nos decía la gente, por favor, tres cosas, energía suficiente, energía limpia y energía barata. Y la verdad es que la propuesta que nos envía el Ejecutivo Federal no cumplía con ninguna de esas tres. No lo aseguraba en ninguna de esas propuestas, ninguno de esos tres básicos preceptos y por eso no podíamos ir a favor de ella. Ah, que hace falta entrarle al tema, que hace falta mejorar la reforma del 2013, definitivamente sí, definitivamente sí. O sea, hay que pulirla, ¿no? Hay que pulirla. Y sabes que en el ejercicio de Parlamento Abierto que hubo, muy interesante, con gran participación, más de 150 horas de información por parte de académicos, de investigadores, de expertos en la materia, nos dan muchas ideas de cuál puede ser el camino. Pero eso nos exige, bueno, entrarle de manera responsable, establecer y desarrollar una propuesta integral que incluya todos los puntos de vista y que tenga el consenso, ¿no? Y que no se vaya con una sola ideología y con una sola visión de una sola persona que no se movió ni siquiera tantito, ni para un lado ni para el otro. Se quedó igual después de todas estas horas de Parlamento Abierto, después de estas discusiones en comisión, después de este debate que se dio en diferentes... Se quedó igual y, bueno, pues, así no podía pasar. Y se convierte, Sergio, en la primera iniciativa de reforma constitucional que manda un Ejecutivo Federal al Congreso y que no pasa en la historia del país. Hicieron historia, ¿no? Pues ahora sí que hicieron historia, lamentablemente, de esta forma. Pero historia para bien, ¿no? Historia para bien nosotros, la oposición, que se une, que genera este contrapeso y este equilibrio. Y esa es la segunda parte que creo yo que causó un buen impacto, ¿no? Bueno, sí, el frenar esa propuesta que no era la mejor para el país, pero también el ver que hay una oposición que se puede convertir en un freno cuando las cosas no se vean claras y no se vean bien para nuestro país, ¿no? Entonces, por eso, historia con una oposición fuerte y responsable y historia negativa en el sentido de mandar una iniciativa que no se consensa, que no se… Sin ánimo de negociarla. Claro, claro. De complementarla e enriquecerla, ¿no? Diputado, ahora me llama la atención que a partir de la votación, del resultado que ya sabemos, viene una embestida muy peligrosa. O sea, una embestida peligrosa en el sentido de que de la violencia verbal se viene un linchamiento que raya en la violencia física entre diputados. Vaya, quiero decir la expresión, pero no quiero, pero sí la debo decir, como vil pandillerismo, vaya. Sí, la verdad es que son acciones que no se valen, ¿no? No se valen. En verdad es que lo decíamos ahí en las participaciones, o sea, ahora resulta que el hecho de no pensar igual, el hecho de no ir con una ideología y con una sola propuesta, nos lleva a ser traidores de la patria. La verdad es que es muy cuestionable, ¿no? Entonces, tendríamos que decir que traidores de la patria son aquellos que no apoyan para que haya medicamento para los niños con cáncer, o traidores de la patria son aquellos que quitaron todos los fondos municipales para combatir la inseguridad, o traidores de la patria son aquellos que desaparecieron las estancias infantiles, o las escuelas de tiempo completo. Traidores de la patria son aquellos que ponen en riesgo tu futuro y el futuro de tu familia, ¿no? Entonces, no va por ahí, no va por ahí, definitivamente se quiere polarizar, se quiere generar un encono y no es el camino. Yo estoy seguro que no es el camino que necesita México, que quieren las y los mexicanos. Buscan desarrollo, buscan armonía, buscan consenso, no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, definitivamente no, pero estamos allá para representar de una manera responsable, comprometida a la población y hacerlo con altura y hacerlo, pues ahora sí que con debate bien informado, sin faltar al respeto, sin descalificar, eso le falta muchísimo. De verdad es que se vive ahí una vibra, mi estimado Sergio, que me gustaría compartirles, no me gustaría compartirles más bien, porque sí, es una vibra demasiado intensa, demasiado, caray, nuestro país merece más. No tenemos que estar de acuerdo para llevar una plática civilizada, con respeto. Pero están pisando terrenos muy peligrosos. Pues sí, la verdad sí, la verdad sí, y tenemos ya el caso de algunas compañeras en otros estados que han sufrido diferentes tipos de amenazas, en conos complicados, y eso nos puede llevar a un terreno, como bien lo dices, peligroso, que no es el camino que requerimos. ¿Es el caso de Jaime Bueno? ¿Has recibido algunas amenazas? No, yo no te podría decir eso, yo he estado desde que sale esta iniciativa, estuvimos por aquí comentando, no veíamos cómo fuera a pasar, al menos no podíamos hablar del partido y del grupo completo, pero sí hablábamos por parte de las y los diputados de Coahuila, ¿no? Bueno, sale nuestro gobernador presentando la postura de un estado como el nuestro, que requiere competitividad, que requiere que las empresas que están aquí generando empleo y generando inversión, pues tengan certidumbre y tengan la energía necesaria para seguir adelante y no que vayamos 50, 60 años atrás con un retroceso muy importante, ¿no? Y desde entonces que salimos, la verdad es que sí, íbamos y se en Ayacomo quedaban en contra, y demás, no, pues vamos viendo, dijimos, si no cambia nada, pero vamos viendo, viene un parlamento abierto, vamos discutiendo, si hay oportunidad de mejorar muchas cosas y nos dan oportunidad de meterle mano a la reforma, pues vamos a ver qué pasa, pues no la hubo, pero no, en verdad estuvimos allá, estuvimos ahí días antes, horas antes, incluso como saben, pues nos quedamos por ahí a pernoctar para asegurar nuestra participación ahí, una asistencia histórica, 498, 498, dos ausencias, y todos votamos responsablemente y nosotros lo hicimos pensando en ustedes, que nos pidieron esa responsabilidad y les pedimos que nos sigan teniendo esa confianza de que ahí vamos a estar. Al otro día llega lo de litio, unas horas después, nos dicen, oye, ¿por qué ahora no representan, no fueron oposición, no pasó nada? Nada más ponerlo bien claro, la primera vez que nuestro peso, que nuestro voto en realidad tuvo peso fue el domingo, porque era una reforma constitucional, ahí requerían de dos terceras partes, ahí sí requerían de nosotros para que pasara. En todas las demás iniciativas que no toque la Constitución, como la ley minera, ellos pueden hacer y deshacer, porque son mayoría simple. Ellos juntan 250 votos más uno, bueno, en realidad más 30 y tantos, y eso les permite a ellos, sin necesidad de nosotros y de ningún otro partido político, hacer las modificaciones que sean a la ley que sea. Cuando se trata de Constitución, ahí sí requerían votos adicionales. Para finalizar, ¿qué futuro le espera a este bloque opositor? Si bien se volvió muy hermético y muy férreo, pero ¿seguirá consolidándose al interior de la Cámara? Sí, la verdad es que yo le veo buen augurio, yo le doy un buen augurio a este bloque. Hay respeto, hay diálogo, respeto de las diferentes ideologías, porque no podemos decir que pensamos igual en todo, pero al mismo tiempo diálogo, compromiso, hay buen entendimiento, y después de lo que sucedió el domingo y de la reacción de las y los mexicanos, pues ahora sí que reconociendo a una oposición seria que puso alto y que prácticamente se convierte en el único contrapeso hoy en día en nuestro país para el Ejecutivo Federal, creo que eso nos fortalece. Porque ya ni la Suprema Corte ahora. No quise decir así de frontal, pero sí la realidad es que el único poder que demuestra ser un poder que puede frenar y hacer contrapeso, y eso fortalece la alianza, eso fortalece la alianza, eso la vuelve más unida, y un MC que se sumó, ¿no?, de alguna manera a esta posición, y qué bueno, qué bueno, creo que el país lo merece. No ser una oposición y votar todo en contra, nada más porque sigue en automático, no lo hemos hecho, hemos votado muchos dictámenes a favor, pero en este caso, pues claro. Así, rápidamente, finalmente, nada más. ¿Te hicieron alguna propuesta? No. ¿Por el voto? No. ¿Algún ofrecimiento? No, no, no. ¿Nada? No, 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 la verdad no. Unos dicen que las empresas internacionales nos hicieron propuestas y que pues votamos en contra, otros dicen que, pues para que votamos a favor el gobierno y demás, la realidad es que no, la realidad es que no, este, y ahí estamos, este, pues firmes y con todo para echarle todas las ganas, y a lo que vengan, mi estimado, hablan de reforma electoral, hablan de reforma a Guardia Nacional, reformas constitucionales, que si se repite la historia, pues se repetirá el mismo camino. Perfecto. Así es. Jaime Buero, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, mucho gusto saludarte, muy buenas noches, gusto vernos. Vamos a hacer una pausa comercial, pero tenemos más información para ustedes. Regresamos.